Continuamos con Almas Extraordinarias y Condesa TV. Como les decía al inicio del programa, hoy vamos a conversar de los cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Y para eso tenemos a un experto, el licenciado Juan Gregorio Martínez. Cariñosamente le llaman Toca Viajar. Bienvenido a Almas Extraordinarias, Juan Gregorio. Saludo, un placer estar por aquí. Toca Viajar es mi nombre de guerra, con ese nombre es que estamos en todas las redes. Es el nombre con el que la gente nos identifica. Bueno, muy buen nombre. Dice mucho, dice mucho. Juan Gregorio, tú sabes que después que inicia el gobierno de Donald Trump, han habido cambios. La gente tiene miedo. La gente se preocupa ya por viajar con su visa de paseo y regresar al tiempo, por miedo a que cuando vuelva le quiten su visado. La gente tiene miedo también de ir a solicitar un visado. ¿Cuáles son esos cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos más comunes ahora mismo? Mira, el tema de inmigración con Donald Trump, o sea, con la salida de Donald Trump al escenario político de Estados Unidos, sufrió un cambio muy significativo. Al principio, antes de Donald Trump con el presidente Obama, en realidad las personas sí querían ir a los Estados Unidos y el tema migratorio era solamente un punto de enfoque para aquellas personas o que trabajamos en el área o aquellas personas que querían viajar o tenían planes de ir a los Estados Unidos, pero con el revuelo que calzó el presidente Donald Trump. Entonces ya todo el mundo está en inmigración. Y ahora mismo la inmigración es un tema no solamente de pánico, sino un tema de controversia. Las leyes cada día son más estrictas, han cambiado, las propuestas de campaña se están cumpliendo y las propuestas de campaña no eran tan tan favorables para los extranjeros por el tema de que las leyes norteamericanas ya no contemplan que una persona con una visa de paseo quiera vivir en los Estados Unidos. Es que no debe. Todo radica en eso, todo radica en que a la persona se le ha hecho conciencia o se le ha obligado, se le está obligando a que hagan conciencia de que un visado no es un derecho para vivir y trabajar en los Estados Unidos, sino para ir a dar viajesitos cortos. Y de ahí radica todo. Por eso está muy bien. Ha causado revuelo, se dice, que se están revisando las redes sociales y si usted ha emitido un comentario negativo en contra del presidente Donald Trump, puede tener problemas a su llegada a los Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en eso? El tema con las redes sociales viene desde el año pasado. En realidad hablar de redes sociales, de revisión de equipos electrónicos, es algo que surgió a raíz del atentado del año 2001. Las leyes norteamericanas en cuanto a seguridad nacional se hicieron un poco más estrictas. Los norteamericanos empezaron a ver que a través de equipos electrónicos tú puedes detectar las intenciones de una persona. Pero no fue hasta el año pasado, a partir del mes de octubre, cuando no recuerdas si aquel famoso atentado en California, el atentado que causó una persona que justamente era un extranjero que tenía un visado de novio. Entonces, a partir de ese momento, los norteamericanos otra vez pusieron el ojo en las redes sociales y ahora mismo el gobierno norteamericano, a través de una gaceta oficial que tiene el FBI, que todos los años emiten por ahí lo que viene, acaban de anunciar que a partir ya de junio, de junio a octubre, toda persona que vaya a entrar a los Estados Unidos en los formularios de llenado de solicitud de visado, conocemos el DS-160 y el DS-260, a través de estos formularios toda persona va a tener que proporcionar, oye bien, como mínimo cinco años de actividad en redes sociales. Las redes más populares, Facebook, Instagram, Twitter, ahí vienen también los correos electrónicos, y muy importante, los números de teléfonos. Pero muy fuerte. Bueno, para mí no sería fuerte porque yo soy una figura pública y cualquiera puede acceder a mis redes sociales. Pero tú sabes que hay personas que se dedican a través de las redes sociales a enviar mensajes, a enamorar, a ser infieles a través de las redes sociales, entre otras cosas, y no querrían que les revisen sus redes de forma intensa. Porque una cosa es que tú mires los mensajes, las publicaciones, y otra es que tú puedas ver o tengas acceso a mirar los mensajes directos. En cuanto a los correos también, debe haber información que son confidenciales y son informaciones de trabajo. Pero vamos a ver qué pasa con eso, y hay que ver si es cierto, porque eso también conlleva una logística y conlleva tiempo. El detalle es que a la hora de entrar a los Estados Unidos, la seguridad nacional está por encima de tu privacidad. Eso es cierto. Muchas personas se acercan a las oficinas de inmigración, o hacen consultas en programas o en redes sociales, y la pregunta es la de siempre. ¿Tienen los Estados Unidos ese derecho de violar tu privacidad? El tema de violar tu privacidad termina en cuanto tú decides ingresar a un país que no es el tuyo. Así es. O sea, la seguridad de mis ciudadanos está por encima de tu privacidad. Desde ese punto de vista es que lo plantean ellos. Y yo creo que es entendible, porque salvar vidas, evitar atentados, evitar que una persona con una actividad en redes sociales, tal vez donde se publican armas, manejo de armas, consumo de drogas, algún tipo de inclinación al terrorismo, si se puede evitar bajo algún medio, no importa cuál sea, yo creo que es válido. Eso es correcto. Alguien me dijo a mí que los Estados Unidos, cuando quieres conocer tu vida totalmente, solamente tienes que entrar a Facebook, ahora en Instagram. Y claro está, tus redes sociales son un reflejo de tu vida. Así es. Hay personas que se manejan con las cosas que publican. Por ejemplo, yo publico lo que yo quiero que se sepa. Así es. Que se sepa. No todo. Hay personas que publican su vida sentimental, su vida completa, cosa que no está bien. Bien, háblame ahora de las personas que van a los Estados Unidos a casarse. Wow. De los novios. Un residente o un ciudadano, la novia o el novio vive aquí en República Dominicana, le piden la visa, le solicitan la visa de paseo para casarse allá en los Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso? ¿Y ha cambiado algo con el gobierno de Donald Trump? Mucho cuidado con eso. Mira, se hizo ahora mismo en Estados Unidos, para explicarte un poco, en Estados Unidos las leyes migratorias contemplan que hay un año fiscal. ¿Cómo funciona el año fiscal? No es el año fiscal de 12 meses normal, como nosotros lo conocemos, que empieza en enero y termina en diciembre. En Estados Unidos y en migración, el año fiscal inicia a partir del mes de julio, agosto, septiembre. Por ahí más o menos que inicia el año fiscal y termina entonces cuando concluye 12 meses a partir de entonces. El año pasado se emitió un comunicado en donde en el año fiscal 2016-2017, más de 700 mil personas a nivel mundial se quedaron en Estados Unidos con una visa de paseo o se quedaron por matrimonio o se quedaron por trabajo, violando abiertamente la ley de inmigración. Bueno, ¿qué tiene eso que ver con tu pregunta? Lo siguiente. Los Estados Unidos empezaron a ponerle el ojo a las personas a partir del momento en que le emiten un visado y van hasta un año posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que si a la condesa le acaban de dar un visado, en un año vamos a revisar qué ha hecho la condesa con ese visado. En un año, tú que solicitaste una visa, por ejemplo, casada con tu esposo o en unión libre con tu pareja o le dijiste al cónsul que te atendió que tienes un novio, entonces en un año tú apareces en los Estados Unidos simplemente casada con un ciudadano americano, aplicando por una residencia. Entonces, algo anda mal ahí. Basado en esa teoría, ¿qué hizo el Departamento de Estado que controla la entrada de extranjeros a los Estados Unidos? Simplemente empezó a plantear la teoría de que un extranjero no puede entrar a los Estados Unidos y antes de 90 días casarse e iniciar un proceso de ajuste de estatus, que es cambiar una visa por una residencia. Por ende, ninguna persona que quiera conservar un visado o que quiera evitar un problema con las leyes de inmigración de los Estados Unidos, debe entrar a los Estados Unidos con una visa, casarse e iniciar un proceso para obtener una residencia porque puede tener problemas. Lo correcto sería entonces, si se casa ya, volver a su país y esperar el proceso aquí en República Dominicana. Lo recomendable es que no se case allá. Se case aquí. Lo recomendable es que si tienes una relación, si terminaste con tu pareja a través de la cual tramitaste un visado, que regreses a tu país, te cases en tu país, tu pareja regrese a los Estados Unidos, someta la petición y entonces tú esperas con todas las de la ley el debido proceso para entonces ingresar a los Estados Unidos con tu residencia. Pero no es recomendable que esperes dentro, eso es muy peligroso y ahora mismo como están las leyes, puede ser fatal. Pero y cuando es el caso de que el novio ciudadano o residente está solicitando un visado para la novia que está aquí en República Dominicana, le conceden el visado, ella llega ya a los Estados Unidos, tampoco debe casarse allá. Ya hay entonces otro proceso, ese es el visado K1, K2, el visado de visa de novio como tal, así mismo se conoce como visa de novio. Ya ese visado es estrictamente para eso, para entrar a los Estados Unidos y casarte antes de los 90 días. Lo que pasa es que hemos entendido el trámite al revés, mientras una visa de novio, que es abiertamente para que vayas y te case, tienes que casarte antes de los 90 días, una visa de paseo es para que vayas, pases, entonces te cases, en caso de que conozcas a una persona, te cases, pero después de los 90 días. Aprendiendo, ¿verdad que sí? Yo también, yo no sabía eso, por eso es que me encanta traer a mis invitados que dominan este tipo de temas. Una inquietud que tengo, se está dando mucho, de que las personas quieren ir a tener sus hijos a los Estados Unidos. Sabemos que eso no es correcto, sabemos que hay sanciones para las personas que van, dan a luz y no pagan la factura del hospital, pero también hay personas que van con su dinero a pagar su parto en los Estados Unidos. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué no debe hacer una persona que tiene su visado, está embarazada y quiere ir a tener un hijo a los Estados Unidos para que tenga la ciudadanía norteamericana? Mira, dar a luz en los Estados Unidos con una visa no es ilegal. Las leyes de inmigración no contemplan que tú tienes un castigo, que es un delito o una causa de inadmisibilidad, como le llamamos en derecho migratorio, el hecho de que una persona vaya a los Estados Unidos y dé a luz allá. ¿Dónde es que radica el problema? La gran mayoría de los extranjeros, principalmente los latinoamericanos, aprovechan el momento en que consiguen un visado, se presenta un embarazo, van a los Estados Unidos, entonces una vez se dan cuenta allá o fuera de los Estados Unidos de que están embarazados, abusan del tiempo. El problema no es dar a luz en Estados Unidos, el problema es primeramente abusar del tiempo. Hay personas que se van con seis meses de embarazo, permanecen durante tres meses, entonces ya tú tienes tres meses en contra. Más el mes que tienes que permanecer allá mientras le sacas el pasaporte al bebé. Imagínate, o sea que es muy arriesgado. El otro problema es justamente el que mencionaste, no pagar el parto. O aparece un primo, un vecino, un tío que te consigue un seguro, entonces te manda por emergencia. Y hay un detalle muy importante con las leyes de los Estados Unidos, el dinero. Los Estados Unidos son muy delicados con su dinero. Básicamente ellos plantean que el dinero del gobierno es para los americanos, no para los extranjeros. Entonces automáticamente un extranjero extrae algún beneficio o intenta convertirse en una carga pública, que así mismo se llama el delito, carga pública. Entonces ahí es donde viene el problema en inmigración. Para no hacerte muy largo el cuento, sencillamente una persona que da a luz en los Estados Unidos con una visa y no paga el parto, nunca en su vida va a poder entrar por un aeropuerto con ese menor. Hay personas que lo que hacen es que viajan por un avión y el niño viaja al lado o en otro avión con otra persona. O sea, es algo muy feo. Qué lindo es cuando tú cumples con todas las leyes, das a luz en Estados Unidos, pagas tu parto y tu hijo tiene todos los beneficios de un ciudadano americano. Pero hay que saberlo hacer. Gregorio, ya para concluir, está muy interesante el tema. Tienes que volver a visitarnos para seguir tratando diferentes temas y hablar de las diferentes leyes, las nuevas leyes que se han implementado. Cuando una persona ahora va a solicitar un visado, mejor dicho, a renovar el visado, me dicen no me ha tocado hacerlo en estos tiempos porque mi visa se vence en octubre. Es cierto que ahora hay que ir a depositar en Galería 360 y ahí mismo te dicen si te tienes que presentar para una entrevista con el cónsul o no. ¿Qué hay de cierto en eso y cuáles son los pasos? Mira, el tema de la renovación es un tema un poquito amplio y a veces tiende a confundir. Vamos a aclarar. Vio, que yo estoy confundida. Perfecto. Existen dos fechas importantes en inmigración. La primera fue el año 2009. ¿Qué sucedió en el año 2009? A partir de ese año, del 2009 recalcando, se empezaron a tomar los 10 dedos. Antes del año 2008 solamente se tomaban estos dos dedos. Entonces, todos los visados de más de un año de vigencia y que sean múltiples, emitidos después del año 2009, la persona no tiene que presentarse ni a Galería 360, que es el nuevo lugar que se ha habilitado para tomar las huellas, ni tampoco al consulado. ¿Por qué? Porque ya sus datos biométricos están, o sea, están tomados desde el año 2009. Aquellas personas que tramitaron visa antes del año 2009, 2008, 2007, sí deben presentarse a Galería 360 simplemente para que se le tomen los dedos que faltan. En tu caso, si tu visa vence antes del año 2019, porque si contamos 10 años... Sí, no, 5 años. 5 años, ok. Entonces, si vence antes del año 2019... Ahora que es 2018. Ok, 2018. Si tu visado, entonces, cuando te lo emitieron, te tomaron los 10 dedos, no tienes que ir a Galería 360. Simplemente se hace un trámite administrativo, se ponen un sobre, se llena toda la documentación, se paga la cita y se envía por cualquier oficina de correo de las que tiene el consulado distribuidas a nivel nacional. Aquellas personas que tienen un visado común de un año en adelante y que su visa fue emitida a partir del año 2009, a partir del 2019 no van a tener que asistir a ningún lugar, pero todas las que son de antes de esa fecha deben asistir únicamente a Galería 360 y eso no te lo plantean allá, sino que se selecciona a la hora de hacer el proceso. Es el abogado, el asesor, que te pregunta ¿deseas asistir o no deseas asistir? Lo recomendable es que no se asista porque una entrevista consular siempre es algo muy tedioso. Muy tedioso. Y la gente tiende a ponerse nerviosa. Sí, sí. Y ellos se fijan mucho en el lenguaje corporal. Así es. Cuando ven a una gente nerviosa dicen ¿qué está ocultando? ¿Qué le pasa? Porque el latinoamericano vive constantemente nervioso a la hora de acercarse a un consulado. Ay, sí. Yo no entiendo qué pasa. Tú puedes tener todo en orden, pero esos nervios siempre están ahí. Es como una carta personal nuestra. Así es, Juan Gregorio. De verdad, gracias por habernos acompañado. Vamos a darle todos los datos a los amigos televidentes que estoy seguro que hay muchos que querrán consultar contigo. Ya sea para una petición de residencia, un visado, un visado de novio o para cualquier inquietud, Juan Gregorio está a la disposición para que usted lo visite y pueda consultar. Vamos a dar las redes sociales también, los teléfonos y la dirección para que te puedan visitar. Así es, estamos en la Plaza Gascua, justo al frente de la Universidad Utesa, valga la cuña, ahí en la Máximo Gómez, en el mismo centro de Santo Domingo. Ahí estamos en la Plaza Gascua. Nuestra oficina se llama Toca Viajar y así mismo se llaman todas nuestras redes. Facebook, Instagram, Hi-Fi, Babu, Whatsapp. ¿Todavía usas Hi-Fi? No, no, es una forma de decir que en todas las redes estamos como arroba toca viajar. Bueno, pues ya usted sabe, toca viajar. Entonces tiene que visitar definitivamente a Juan Gregorio Martínez. De verdad, muchísimas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima semana en donde trataremos un tema de interés para toda la familia. Esto es Condesa TV y Almas Extraordinarias.